Estamos en la zona de Santa Rita, es decir, estamos adentro de la zona del Consejo de Administración del barrio social de Santa Rita, que si bien es un barrio social, entramos en una propiedad horizontal, así que se hace junto con vecinos. Bueno, ¿qué se hace? Se retiene el agua para que no vaya pasando de una cuenca más alta a una cuenca más baja. ¿Qué es lo que hacemos? Aprovechamos donde hay campos de deporte, donde hay plazas, donde hay canchas de once, etc. Siempre para bajar el piso, que no toque con la primer napa. En este caso es un aliviador que se completa con el de bomberos voluntarios, el que está donde está el nuevo campo de deporte es número 3, en el caso este del hogar Arenasa. Es una alegría poder cumplir lo que se promete. Hace un año con el intendente estuvimos reunidos con los vecinos de acá del lugar y nos comprometimos a poner en valor este lugar, que es mucho más que una plaza, como dijo el intendente, es un reservorio que capta 400.000 litros de agua, son casi 1.000 metros cuadrados de hormigón para hacer veredas perimetrales y caminos internos, es toda la calle afaltada nueva, Yatay y Gorriti, nuevos sumideros, luminarias LED, áreas de descanso, juegos. O sea, es una puesta en valor general de este espacio público, que realmente es para que los vecinos lo puedan disfrutar y para poder igualarnos a todos en el mismo escalón. Esto a nosotros nos hacía mucha falta, porque los chicos no tenían con qué entretenerse, un juego. Para nosotros les damos gracias al intendente, que el intendente posee que hace estas cosas así. Es un parque que vale la pena venir. Sí, la plaza es como un éxito, algo muy esperado por los chicos, es la primer plaza dentro del barrio, ¿no? Nosotros trabajamos acá mucho con los niños desde nuestra institución y bueno, se vio la alegría inmensa desde el primer día que pusieron los juegos y eso. Así que no, la verdad que nosotros los más grandes estamos muy felices, imagínense los chicos que, bueno, no vamos a poder amacarnos y eso. Además tiene un reservorio, ¿no? Que era un tema de inundaciones, a veces acumulaba el agua acá y sirve como también para preservar cuando llueve a los vecinos. Así que nada, estamos muy felices con la obra y se ve que los vecinos están muy contentos, ¿no?